¡Hola muchachos! Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión les traigo mi reacción, revisión cuadro a cuadro del trailer, el primer trailer de Hotel Transylvania, sería la 4, si, Transformania, si, se vio ese trailer hace creo que como un día y no he dado tiempo de revisarlo, de hecho en si fueron, es un mismo trailer pero hay dos versiones diferentes y tienen algunas escenas distintas pero nada así que digas tú, oh wow, cambia muchísimo. En si la idea queda clara que hay un arma que transforma monstruos en humanos y humanos en monstruos. Y eso es prácticamente el plot de esta entrega que a mí me han gustado las películas de la franquicia, sí, y me hubiera gustado que evolucionaran más y esta es como una idea así como de, oh sí, se nos ocurrió esta idea. Es como un, ya como los últimos recursos, ¿no? Pero no está tan mal, pero no es como que el mejor plot o lo más brillante que se les pudo haber ocurrido. Bueno, la anterior estaba peor, que se iban de vacaciones, ¿no? O sea, pero bueno, a ver qué sucede. Vamos a revisar el trailer. Tiene una mejora, aunque sea poquita, en la animación, ¿no? Al menos, pero ustedes me dirán qué opinan al respecto. Así que pues vamos a darles y revisamos después de una vez el trailer. Sí, inicia pues con el total Transylvania. Chingo, se me va a trabajar la animación. Sigue teniendo el mismo concepto que las anteriores, no, como dije, no hay un gran cambio, ni una gran mejora. Por lo menos no en, en el concepto principal visualmente hablando. Otras voy a decir donde sí se nota lo pulido, ¿no? Y bueno, iniciamos con una fiesta. Siempre hay fiesta ahí, cabrón, ¿no? Sí, aniversario 125, ¿no? Y está el pinche, el blob, ¿no? El blob haciendo de DJ, cabrón. ¿No? Chingo, se me atrama una fiesta. Bueno, me haciéndose una mezcla perrísima, cabrón. Chingo, sí, chingo, se me hacía el DJ, ¿no? Y ándale pues, que la fiesta está a poca madre. ¿Quién creen que lo organizó? ¿Esto ya lo había visto? ¿Es un déjà vu? Este, no lo sé. Pero siempre es el novio, el esposo de la hija. Siempre hace todo mal. Siempre es lo mismo, cabrón. Este pendejo. Siempre hace lo mismo, ¿no? Que esto no había pasado ya antes. En la película anterior, que inicia con una fiesta y sale de la chingada. ¿No era lo mismo? ¿Y si no lo están repitiendo? Bueno. Hace una fiesta, el perrito está a poca madre. Debo decir, perrito, ¿no? Sobre todo perrito, cabrón. Perro, ¿no? ¿No? Y el niño es su mascota, ¿no? Más grande que el hijo, ¿no? El perro es un desmadre, pero me gusta el perrito. Y se ve bien. Y bueno, esta es referencia, evidentemente. Franky está ahí y las... Estas... ¿Cómo se llaman? Las Texas Chainsaw. No, las Chainsaw, las Chainsaw, cabrón. Las... ¿Cómo se llaman? Estas madres. Sierras eléctricas, ¿no? Referencia a Masacre en Texas. Chingo, se me va a trama. Y las está usando. Y sigan tocando. Ay, miren, ahora hay unos mariachis que brillan en la oscuridad, cabrón. Y sí, referencia a Mexicamburros, cabrón, ¿no? Y este güey está ahí patines. El pendejo de siempre que es, ¿no? Y el papá... Ay, vamos, él siempre se esfuerza por hacerlo mejor, dice ella, ¿no? Y el papá así como que... Ay, esto va a estar a la madre, ¿no? Que es Adam Sandler, es Adam Sandler, ¿no? Y que casa... Pues sale mal, ¿no? Este pendejo del zombie prende fuego. Y todos se prenden en fuego. ¡Buey! Pues claro, güey. Son... Son carne vieja. Imagínate si no se van a quemar, cabrón. Entonces, ¡ah! Ese güey se asusta. De repente, es curioso, ¿no? Todos los monstruos detevan al fuego. Porque eso es lo que siempre los mata, ¿no? Entonces, este güey, Frankestein, que en la historia se muere con fuego. Ve fuego y pues se asusta. Chingosísimo la referencia. Suelta. Me gusta la animación. Estos zooms que siempre están... Hacen, son muy pulidos, ¿no? Y suelta la silla, rascar. ¡Nieee! Y parten todo. Parten toda la chingada. Este güey nomás está observando. Parten de esto. Y luego parten la estatua de hielo. Está muy padre de animación. Cae en este güey y se mueve a lo chingosísimo. Todos se burlan que esto no va aquí. Esta escena es del principio, no de las madres, pero bueno. Y este güey dice, ¡ay! Todo sale mal, ¿no? Total, se va encabronado, ¿no? Y Sony. Sony, Columbia Pictures, sí. Ya lo anuncian como tal porque... Pues quieran o no, se ha convertido en una franquicia muy exitosa de... De Sony, debo decir. Sony Pictures Animation, ¿no? Y bueno, devuelto a Tanta Silvania. Y le dice, papá, él siempre se esfuerza. Es un pendejo, pero... Pero entiéndelo, siempre se esfuerza para que todo quede bien. No, porque se habla de ella, ¿no? Y le dice, ¡ah, sí! Es que creo que no me aprecia en tu papá porque yo no soy un monstruo. Y siempre sale así como que... En la foto así al lado, ¿no? Ni se ve él, ¿no? Chingo, así se mata. Y es lo que dice él. No, y él me quiere porque no soy un monstruo. No soy como los demás. Y entonces va a decir, ¡ah! Así que quiere ser un monstruo. Porque habla así, como si fuera, no sé qué. Ah, y pudiera convertirte en un monstruo con el arma monstruificadora. ¿Qué es eso? ¿Existe? Sí, sí que existe. Y la podemos usar en ti. ¿Seguro? Sí. Este año. Sí, definitivamente. Aquí está la arma que parece un dildo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es lo que parece. Verde, ¿no? Un DLD. DLD verde, cabrón. Chingo. Sí, sí, ya está accionado y todo la chinga. Esta es la arma monstruificadora, dice en monstruo o en humano. Tiene dos opciones. Entonces la monstru... La monstrua, pendejo. El arma que creó da Van Helsing, ¿no? Y miren, por aquí debe estar. Esto ya es mucho después. Te lo muestran porque estás muy pendejo, ¿no? Y ellos aquí la buscan, la encuentran. Y dice, oiga, pero se parece al centro de Loki. Cállate. Nos va a llamar a Marvel. No. Esta arma fue creada por mí hace cientos de años. Y la... Nunca lo usé. Y no sé si funciona. Pero la vamos a probar contigo. ¿Qué puede marir sal? Dice, ¿no? Y él le... Le disparan el rayo. Debo decir que sea poca madre esto. Muy bien. Y le dice, oh, ¿pero qué pasó? No funciona. Mira, ya está Azumagorat, cabrón. Allá atrás está Azumagorat. Referencias. Azumagorat. Claro que sí, luego es verde. Y dice, no, no pasó nada. No, y... De repente se empieza a transformar. ¿No? Que está muy padre la animación. Esto está genial. No mames. Está muy... Los ojos que... Sabes que se transforma. ¿No? Porque el arma... Esta arma transformadora. Monstrificadora. Estaba guardada no se sabe hace cuándo tiempo, ¿no? Porque era muy peligrosa. Total, el hotel, ¿no? Y bueno, ya sale. ¡Uy, ahora soy un monstruo! Porque habla así. No sé por qué le pusieron esa voz. Pero habla así. ¡Hola, soy un monstruo! ¿Cómo estás? ¿No? Y dice... ¡Ay, hijo de la chingada, que estás horrible, cuñado! ¿Qué te pasa? ¿Si es su cuñado? No, ni que fuera su hermano, ¿no? Ay, no sé cómo chingado se dice, ¿no? Pero estás horrible, cabrón, ¿no? Y dice... ¡Ay, cómo... Esta voz... ¿Cómo es la voz de Adam Sandler? ¡Ay, mordita sea! No, tiene una voz así como... No me sale. Tendría que escuchar. Pero es el mismo que toda la voz de Adam Sandler también en español. Y le dice... ¡Ay! Se ve que se dispara el rayo. En una fiesta y rebota así. Por todos lados. Y lo pulido que les iba a decir está en los elementos que no son los personajes animados, sino como todo lo demás, ¿no? Fíjense, la copa como está muy pulida. La botella se ve muy, muy realista. Pero los personajes lo siguen respetando con esa animación. Yo creo que esa es su idea. Que los personajes sigan viéndose animados. Pero ve este candelabro. O sea, está muy, muy pulido, ¿no? Yo creo que eso es su concepto, ¿no? Que todo lo demás se vea muy realista. Pero que los personajes se sigan respetando con el concepto como caricaturizado, ¿no? Lo cual está bien. Porque al final de cuentas eso es para niños, ¿no? Pero sí tiene elementos mucho mejor. Las piedras, todo está mejorado, ¿no? Le pega el rayo a este güey. Y dice, ¡oh! ¡Por fin! ¡Estoy salvado! ¡Por fin! ¡Se acabó la maldición! ¡Soy humano de vuelta! ¿No? Y lo muerden. Este chiste es buenísimo. Y ya no lo arruinaron, güey. Porque ya cuando lo vemos en la película ya no va a ser chistoso. Y así, ¡pring! De forma, luego lo voy a decir, ¡ah! ¿No? No duró ni un segundo, cabrón. Y lo mordió todo, cabrón. Y se atravesará algunos cambios monstruosos. Y se refería al castillo, ¿no? Chingosísimo. El rayo sigue rebotando. No creo que eso debe ser antes, ¿no? Viene desde afuera. Eso es el principio, ¿no? Le pega a la momia. Le pega a Frankie. Y le sale pelito a Justin Bieber, cabrón. Y todos empiezan a sumar. ¡No! Yo siempre me imaginé a la momia muy diferente. No como lo van a parecer. Y a este güey también le pega. Y dice, ¡ah! ¡Se me cayó todo mi peleaje! ¿No? Y me gusta que se le vea la cara. Se le cae todo el pelo de la cara. Pero le vuelve a salir barba. Y una barba toda fea. Queremos decir que está muy bien realizada. En cuanto al CGI. Está muy, muy bien hecha. Pero como que se han de ver arrepentido. Han dicho, ¿no? Sabes que es que se ve como mugrosón. No, hazlo un poquito más pulido. Y ya. Le puse una barba más común, ¿no? Está más recortadita. Pero parecen canas. Todo está muy bien hecha, debo decirlo. Muy, muy realista. Entonces, el hombre luego quedó barbado, ¿no? Y no sé por qué está tan horrible. Tiene cabeza de nepe, el cabrón. Es un nepe de pie, cabrón. Es que sí. La momia es un nepe. Esas referencias ocultas. ¿Qué le pasa al Hotel Transilvania? De por sí, al otro aparato ya apareció otra cosa. Y este tiene cabeza de lo mismo, ¿no? Cabeza así de casco alemán. De casco alemán. No mames. Y resulta que el Franky es guapo, cabrón. Justin Bieber, cabrón. Hola, hello, ¿cómo están? Y la dog face, ¿no? Chingasísima la trama. Esto es chistoso, debo decir. Pero ya nos arruinaron la sorpresa, cabrón. Eso es lo mejor, ¿no? El... El... ¡Ay, soy calvo! Que dice el pendejo. Soy calvo. No, ¿por qué? Y uso lentes, ¿no? Y es pelirrojo horrible, ¿no? Y esto es lo mejor de... No, que están viendo cómo de repente le va apareciendo todo, cabrón. Y se ven así las... Las nalgas. Está genial. Esto está muy pasado. El lanza. Y le dice, ¿qué? ¿Estás desnudo? ¿Cómo? ¡Ay, sí! Estoy desnudo. Está muy chistoso, debo decirlo. Muy, muy chistoso. Esto ya nos arruinaron el chiste, cabrón. Y bueno, este... Esta está asustada. No sé si le pegue el rayo. ¿Cómo se vería? Y este güey va... O sea, a pesar de que es un monstruo, no se le quita a lo pendejo. Que es como... No sé qué chingados es. Lo hacen chupacabras, cabrón. Y aquí va el rayo. Y este güey, ¿qué? ¿Qué pasa? Y le termina pegando el rayo, cabrón. Los colmillos. Brilla la luz. Y se queda con poquito pelo. Porque tenía muchísimo pelo. Cuando está transformado hoy. Y tiene un cuerpazo, ¿no? Cuando es vampiro. Y así un mano, pues, tiene así como poquito pelo. Pues orejas normales. No cambia tanto, debo decirlo. Pero pues no tiene ni los colmillos, ni las orejas veintiagudas. Y poquito pelo, ¿no? Ah, y aparte está avanzón, cabrón. Porque el otro tiene un cuerpazo, ¿no? Chingoncísima la trama. Quedó jodido, cabrón. Entonces, este Drácula. Quedó jodidísimo. Como en versión humana, cabrón. Dice, ¿qué me ha pasado? Así es que se habla así. ¿Qué me ha pasado? No puede ser. ¿Qué me hicieron? Uy, es que qué paso. Es que usted ahora... Es que no me dice así. Usted ya no es un monstruo. ¿Cómo que ya no soy un monstruo? Ahora eres un humano usted. ¡No, mis dientes! ¡No! Dice, ay, qué casualidad. Ahora yo soy un monstruo. Y usted es un humano. Ay, suena así como si fuera Kiko, ¿verdad? Y la hija que aquí está... Estas orejas son postizas. No es que se haya hecho un monstruo a ella. Esta escena no tiene nada que ver con esto. Pero bueno. Y así como que se sentara de... ¿Cómo que mi papá ya no es un monstruo, no? Entonces dice, intentan recuperarse, pero se rompió el rayo monstruificador. Por lo cual, van a tener que ir a buscar otro de estos rayos o un lugar que los pueda regresar a su forma natural, ¿no? Entonces van a aprender el viaje a la chingada. Creo que es que en Brasil o algo así. Entonces va a decir, vayamos para allá, dice. ¡Fum! Se cae porque ya no tiene poderes, ¿no? Otea Transivalia. Transformanía. ¿A poco se acaba el tráiler? Ah, no, se llevan al aeropuerto. Está en español. Pero esto también puede ser, pues, por el estilo del lugar, parece que es en Brasil. ¿O será México en burros? ¿Quién sabe? Si es México, estaría genial. Y ahí van. Y dicen, oh, no, el sol, no. Y le dicen, no te preocupes. Ya eres un... Ya eres humano. El sol no te hace nada. Le dice el pendejo, ¿no? Dice, ¿voy seguro? No, sí, el sol es bueno. Bueno. Y le dicen, oh, sí, es magnífico, dice, ¿no? Dice, oh, sí, es magnífico. Ay, mis ojos, no. O sea, porque edita así, ¿no? Ah, mis ojos, no, me arden. Y corralo pendejo, que también es un chiste que hubiera sido bueno, ¿no? Este... Todo está en español. Sí debe ser México, entonces. Y esta la quieren machucar. ¡Ah! Y el otro... ¡Nya! No, chingo, sí se me tiene panza, güey. Pues parece como la costa, ¿no? Eso no sé dónde sea. Todo el grupo ha enloquecido próximamente en cines. Ahí sacaba... ¡Ah! Está genial, carajo. Está padre. El otro tráiler tiene un poquito de metaje más hablando con este güey. De que van a ir a buscar la cura, ese tipo de cosas. Pero creo que sí nos echó a perder muchos buenos chistes. Claro, tienen que poner estos buenos, porque... Pues si no, la gente después no va a caer a ver la película, ¿no? Pero creo que ya es como una costumbre, ¿no? Esta franquicia se ha convertido así como de... ¡Ah, sí! La que salga la voy a ver, cabrón. Y aparte, de vez en cuando sacan algunos cortecitos que suben a las plataformas. Y eso es en YouTube y otros lados. Y como el del perrito, ¿no? Están padres, debo decirlo. Me gusta, me gusta la franquicia. Digo, no es el mejor plot del mundo, pero hay que tomar en cuenta que esto va para los niños, ¿no? Son para niños. Entonces, así que, bueno. No se ve tan mal. La animación me hubiera gustado que mejorara un poco más. Sigue mucho el estilo de la anterior. De las anteriores no hay una gran mejora como tal. Pero bueno. Este, pues quién sabe desde cuándo estará hecho esto. Yo creo que ya estaba avanzado esta madre. Pero bueno, ustedes díganme si les gustó. La esperan ver. Ya no falta tanto tiempo. Sale en julio. O sea, sale relativamente pronto. Así que, pues pronto ya la podremos ver. Y a ver qué tal está. No me lo voy a perder. Definitivamente. Ustedes díganme también si les emociona. Si no. Si les gusta la idea. Está padre la idea de las transformaciones, ¿no? Aunque creo que ya nos sorprendieron la gran sorpresa de esto, ¿no? Pero bueno. Ustedes díganme. Ojalá salga el abuelo, ¿no? Imagínate. Díganos aquí en los respectivos, pues, comentarios. Si no están suscritos. Pues se les va a aparecer el pincho invisible en cueros. Y se les va a aparecer por debajo de la cama. Y les va a ganar las patas. Se les va a aparecer en nalgas. Mejor suscríbanse. Activen la campanita. Para que les lleguen todos los avisos de los contenidos que suben a este canal. Recuerden que hay videos todos los días. Hay distintas cosas como este. Revisión de un tráiler. Algún noticiero. Noticiero. Noticioso informativo. Un chismosón. De tocho un poco. Así que tenga siempre la campana activada. Si no nos sirve a YouTube de todas maneras. Las metas del canal cuando puedan. Para que no se pierdan de nada. Y bueno. Muchas gracias por darle like. Y muchas gracias por compartir este videito. Si te gustó. Dale like. Compártelo. Con todos tus amigos. Los primos. Los vecinos. Los compañeros de la escuela. El trabajo. En la tía. La abuelita. En el Facebook. Whatsapp. Instagram. En el grupo de la tanda. Donde sea. Eso ayuda mucho más. Gente va a conocer esta información. Este canal. Y se van a sumar a esta comunidad. Recuerden seguirme en todas las redes sociales. En el Facebook. En el Twitter. En el Instagram. En el Twitch. En el Buya. Ya como Critics Office. Y el Banco está siempre noticias. Trailer. Regalitos. Regalos de Paz para Premiere. Anticipadas. Y mucha cocha más. Así que sígueme. Pues en todas partes del universo. Me faltan más. El agradecimiento. A los que apoyan siempre a este canal. A los que hacen sus donaciones. A los envíos. A los que me apoyan en Patreon. A los que me apoyan en Paypal. O los que están comprando algún producto del canal. Como el chingosísimo. Tales Crack. ¿Verdad Tales? Claro que sí. Comprenme ya en este momento. Estoy muy barato. Tres cincuenta en cueros. Con volumen visible. Cuatro cincuenta. Con ropita. De distintos modelos. Tengo. Tú puedes elegir la ropa que quieras. Chantocloss. Spider-Man. Cobra Kai. Y Goku. Ahorita. Vienen nuevos trajes próximamente. Cada trajecito solo. Les salen cien pesitos. Así que puedes pedir todo esto. Tus kits de trajecitos y Tales. Directamente. En metascritica. Arroba. Gmail. .com Porque si no. Te vas a morir. Tales. No le digas eso. No se van a morir. Solo no serán felices. Felicidad. No tendrán nunca en Navidad. Si ustedes no me tienen consigo. Contigo. 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 Con todos. No serán felices. Porque yo. Tengo la felicidad eterna. Yo cumplo todo esto. Si tú. Nunca me tienes. Nunca podrás brillar en la sociedad. Serás una inmunda rata. Tales. Ja, ja, ja. ¿Cómo que inmunda rata? Sí. No podrán brillar nunca. Yo soy el que da esa ascensión al más allá. Tales. Ja, ja, ja. Ya suenas así como los lavacocos, cabrón. Sí. Más o menos. Sí. Para de sufrir. Voy a hacer que su alma triunfe. Brille. Sobresalga. Que tenga el poder y la energía necesaria para poder seguir adelante. Tales. Ja, ja, ja. Ya te pasas, ¿eh? Sí. Ahora ya estudio Reiki. Ja. Tengo energía. Tengo la energía necesaria para curar a todos. Entonces, rápido. Cómprenme ya. Obtengan mucha más energía. Sean más positivos. Gracias a mí. No lo hago por mí. Lo hago por ustedes. Quiero que sean mejores. Y conmigo podrán ser mucho mejor. Mucha más energía positiva. Positivismo. Síganme, por favor. Cómprenme ya. Rápido. Háganlo. Pase su tarjeta de crédito. Rápido. Róbale a la novia. Tales. Ja, ja, ja. Lo bueno. Ja, ja, ja. Róbale a la novia. No se va a dar cuenta. Ok. Sí, no se dará cuenta. Pero bueno. Ya me voy. Cuídense el Hulu. Cuídenselo bien. Sí, porque Hulu es su boleto a la ascensión y al centón. Ja, ja, ja. Al centón. Sí, a la ascensión, al centón. A los dos. Porque te van a subir y bajar. Tales. Ja, ja, ja. Tales. No. No digas. Ya vete. Ya me voy. Chupen a peños. Adiós. Adiós, Tales. Chigantísima trama. Recuerden que tenemos playeras de distintos modelos. Muchos modelos de diferentes colores. También ya distintos. Tamaños. De todos los tamaños. Y le pueden pedir igual a betascritic.gmail.com Le falta la opción de los miembros del canal. Saben que esto cuesta. Desde 19 pesos. 49. 204. 99. Es el Ultra Instinto. Te regalo un saludo especial mencionado en todos los videos. Tienes también. Este. Todos, todos, todos. Bueno. También tienes dos códigos de entrada de consolas. A los que son Ultra Instinto. Cuando se hacen por primera vez. ¿No? Y también tienes. Este. El saludo mencionado. Aparte. Todos también tienen. Videos exclusivos. Insignias. Emóticos. Especiales. Y en el. Tu nombre. Sobresale. O sobresalta. Está en verde. Durante los en vivos. Que esto ayuda. Que sea más fácil. El que yo te pueda saludar. O si me quieres preguntar algo. Es mucho más fácil. Poderte leer. Vengan a los en vivos. En la semana son 11.30 de la noche. Viernes y sábados 12. 12.30. Y domingos. A las 9. A las 8 de las 9. Que es el Tianguis Virtual. Ya saben que los domingos estamos haciendo esta vendimia. Hay muchos productos nuevos. Hay muchas cosas chingonas. Así que vengan a los en vivos. De el Tianguis Virtual. Y también ahí contamos chismorreo de tocho un poco. Así que los vuelvo a los en vivos por allá. Y bueno. Si ustedes quieren ayudar a este canal de alguna manera. Pero no tienes ni un peso. No se preocupen. Puedes ayudar. No te cuesta nada. Pueden ver los videos completos. Siempre ayudan. Sus besos compartidos son importantes. No que lo descargan ilegalmente. Véanlo todo siempre en la plataforma oficial de YouTube. Porque este canal. ¿Saben qué? Vive de las vistas. Y de los comerciales. ¿Qué les harán? Esos son los que nos ayudan a asistir. De ahí viene toda la lana. El presupuesto. El money. El bar. El billullo. Como le quieran decir. Para seguir asistiendo. Así que gracias. Gracias por ver todo siempre en la plataforma oficial. Desde tu teléfono. Desde la aplicación oficial de YouTube. O desde tu computadora o tu laptop. En la página oficial de YouTube. Que es la mejor manera. Pues en la que podamos seguir asistiendo. Haciendo estos videos todos los días. Así que gracias. Gracias. Así es. Y le agradezco a los ultra instintos del mes. A tu vieja. A Ramón Dario Fernández Castillo. El primo. Juancho. Rafa Man. Y Miguel Gómez. Gracias por apoyar en el nivel más alto de suscripción del canal. ¿Verdad, Tails? Claro que sí. Besos en el ciclo centro. Pero bueno. Termina el videíto. Me gustaría saber su opinión. Y nos vemos. Hasta la próxima. Entrega. ¡Suscríbete al canal!